Quédate para siempre en mi noche, mi lámpara, que no me falte nunca, ni un día tu mirada. Cuando miro tus ojos veo en ellos la paz. Nos hicimos amigos luego que volvió de su misión en México, en los tres, cuatro últimos años de vida, después de terminar de ser diplomático. En esos años nos hicimos, pero muy, muy amigos, íntimos amigos. Era anticanónico, era antitradicional, no era convencional. Le gustaba ser audaz, creativo, original. Por eso, el movimiento que más le gustó, como a mí también en mi juventud, fue el surrealismo, literalmente, porque le dio una libertad total. Es un poco una actitud frente a la sociedad burguesa, a la sociedad capitalista de la época. Entonces, la actitud del movimiento fue de protesta ante esa sociedad patriarcal, conservadora, etc. Él, más que surrealista, es post-surrealista, o sea, ya los que, porque ese movimiento surgió en los años 14, 20, 25, ya en los años 50, ya era un surrealismo más elaborado, más preocupado por la belleza formal también, porque los surrealistas eran más libres, más audaces, no les importaba ser chocantes, ser desagradables, lo mezclaban todo. En cambio, él ya tenía un refinamiento espiritual mayor en su escritura. Sus poemas tienen ese fondo de libertad surrealista, pero tiene una hechura, una composición, una elaboración agradable de leer. También, un poco del coloquialismo atravesó su poesía, y esa conjunción en su poesía funcionó muy bien. No solo era valiosa la calidad literaria de él, sino la calidad humana. Era un excelente ser humano, muy generoso, muy buen amigo, muy preocupado, y además de una gran ética revolucionaria, porque él por eso vino a Cuba, por eso fue diplomático, formado dentro de los mejores principios de la ética revolucionaria. Entonces, era un hombre, digamos, muy completo, muy íntegro, para mi juicio. FAYAD JAMIS, 27 de octubre, aniversario 90 de su natalicio.